Hola, mi nombre es Lloris Beltrán, soy la terapeuta ocupacional de la Fundación Gael Psycho Kids. Yo me encargo de los procesos cognitivos, motores y sensoriales. ¿En qué momento acudir a terapia ocupacional? En los procesos cognitivos, cuando al niño se le dificulta mantener la atención y concentración en una sola actividad, cuando se le olvidan fácilmente las cosas, cuando se le cuesta memorizar a corte y a largo plazo las instrucciones que se le dan en ese momento a acudir a terapia ocupacional. En las habilidades motoras, tenemos las habilidades motoras finas y las habilidades motoras cruces. En las habilidades motoras finas, acudir cuando al niño se le dificulta agarrar el lápiz, se le dificulta agarrar la cuchara, rompe las hojas al momento de escribir, ejerce mucha fuerza cuando está escribiendo, escribe muy grande, no sabe identificar las letras entre minúscula y mayúscula, no respeta el espacio de renglón. En las habilidades motoras cruces, cuando al niño se le dificulta a nivel de equilibrio, mantener una posición elegida, así sea sedente, sentado o de pie, cuando tiene mucha inquietud motora. En las habilidades sensoriales, cuando el niño no tolera texturas, cuando el niño no tolera las texturas viscosas, húmedas, gruesas, cuando no tolera la ropa, cuando presenta inquietud motora, le cuesta mantenerse en un solo sitio por cierto tiempo, cuando no tolera diferentes tipos de alimentos, en este caso acude a terapia ocupacional. Los esperamos.